muy buenas gente que tal como están sean bienvenidos al canal en esta ocasión vamos a estar hablando de otro combate más que pasó en este UFC fight night y es nada más y nada menos del combate entre muhammad mocha en contra de alex pérez este combate a mí específicamente se me hace atractivo debido a que muhammad mocha es un peleador que he estado siguiendo ya desde hace algún tiempo se ha empezado a ganar el que lo empieza a seguir en cuanto al nivel de pelea que tiene ya que ha demostrado en sus anteriores combates tener muy buen nivel y ser una futura cara en la división de peso mosca esta división que para mucha gente está súper estancada pero no lo veo así es una división muy competitiva entonces es muy complicado también llegar casi todos los peleadores que están dentro del top 5 o 6 son peleadores muy completos pero en esta ocasión vamos a estar hablando del combate de muhammad mocha y logra mantener su paso perfecto en la división de peso mosca lo sigue manteniendo su invicto llegó también a 11 victorias y cero derrotas es un peleador al que le han echado el ojo y ha demostrado mucho sacrificio para mantener su invicto de hecho la llave de rodilla que le intentaron hacer en uno de sus combates anteriores y él aguantó el dolor logró escapar y logró revertir el resultado fue sorprendente es uno de los mejores combates que yo he estado viendo y de ahí me ganó totalmente y dije este peleador va para algo más con esta victoria sigue manteniendo el estatus de ser una de las futuras caras dentro de la división aunque ya ni tan futuras porque con esta victoria ya subiría él al número 7 del ranking y ya de ahí seguir caminando para adelante ya es más complicado porque ya se estaría enfrentando a rivales cada vez mucho más complicados eso lo voy a decir un poquito más al final en este combate le costó el último asalto lo sufrió prácticamente se veía pidiendo la hora se veía muy falto de ideas en el último asalto pero en el primer asalto y la parte del segundo prácticamente como cuatro minutos del segundo demostró muy buen nivel mantuvo muy buena es muy buenos intentos de derribos aunque alex pérez también mis respetos lo estudió bastante bien las defensas que estaba haciendo eran muy buenas y por eso se veía muy frustrado también mocha en el tercer asalto ya que no lograba derribarlo y el estilo fuerte mocha es gran parte en el suelo para mí en este combate muchos estaban diciendo que probablemente había perdido y todo pero para mí los primeros dos asaltos se los llevaría sin mucho problema y ya el tercero si fue totalmente de alex pérez mocha ya se veía muy cansado se veía muy falto de ideas y eso son cosas que tiene que empezar a ver su equipo tanto su equipo como él para empezar a mejorar y que no le vaya a pasar eso ante un caicara france contra un manel que contra un brandon moreno que ya se acerca a esos lugares para andar enfrentándose a ese tipo de peleadores aún así yo siento que él debe de mejorar mucho su striking ya que si bien no es que tenga mal striking debe de mejorarlo mucho porque al lugar donde ya está llegando y hablando ya de sus futuros combates el tener un buen striking también te ayuda demasiado veamos el combate anterior el que hubo entre brandon moreno y brandon roival fue un combate muy peleado donde ambos tienen muy buen striking de hecho tuvieron su gran parte de moreno tuvo los mejores golpes roival tiene muy buena condición y también conecta demasiado entonces a pesar de que no son noqueadores en esta división es muy raro ver noqueadores en la división de peso mosca el tener un buen striking te abre muchas puertas y más con el estilo que él tiene que es de derribo y sumisiones el tener o manejar un buen striking le puede ayudar para encontrar derribos para encontrar el momento exacto para tomarle la espalda para intentar un derribo con una sumisión etcétera y también debe de practicar más estilos de derribo o no sé si en este combate por qué no más salía intentando el mismo tipo de derribo todo el tiempo le funcionó una vez pero aún así en la mayoría por no decir casi todas al expere se las evitó sin mucho problema se se vio muy predecible en muchas de las ocasiones de hecho todas las que intentó en el tercer asalto eran totalmente predecibles ya se había muy cansado ya los hacía muy lentos entonces tener un poco más de derribos en su currículum también le ayudaría mucho a ser un poco menos predecible para los peleadores ya que ellos al ver que él te puede derribar de cualquier manera tienen que trabajar muchísimo para defenderse de cualquier intento de derribo lo podemos ver con peleadores como henry sejudo como merabh de valishvili que son peleadores muy complicados ya que tienen derribos de todos lados lo vimos en ese combate merabh derribó a henry sejudo de varias maneras diferentes buscando el derribo siempre en el momento exacto con diferentes estilos entonces eso también lo tiene que empezar a trabajar mocae porque ya no se va a enfrentar a peleadores que se consideran un poco de nivel medio sino al revés se va a empezar a enfrentar a peleadores que ya tienen un poco más de nivel y ya son futuros contendientes al título que actualmente tiene en pantoya la condición no sé por qué en este asalto también le falló en el último asalto también él debe de empezar a manejar muy bien la condición porque este fue un combate a tres asaltos pero si él su idea es ir a buscar un combate titular contra pantoya hay que recordar que pantoya sus últimos dos combates se fue a decisión y mantuvo una condición increíble en todos los asaltos con una intensidad muy alta entonces él tiene que mejorar mucho su condición si es que su idea es enfrentarse a un moreno contra un albasi contra un pantoya porque van a ser combates muy complicados ahora combates futuros para mocae yo ya lo brincaría a intentar un salto al top 5 contra un nicolau o contra un high car a france serían muy buenas opciones ya intentar un salto a entrar al top 3 se me hace muy complicado y lo veo todavía que no está muy preparado porque ya lo que es un almir albasi lo que es un brandon moreno brandon roival los veo demasiado complicado pero ya si logra vencer a que hay cara franzo a nicolau de hecho yo creo que se ganaría una oportunidad titular debido a que la mayoría de los peleadores que están en la división en el top 5 ya enfrentaron a pantoya y de hecho hasta perdieron y él sería lo único que no ha enfrentado pantoya entonces tendría esa ventaja como la que tuvo topuria al enfrentar a volkanovski ya que volkanovski pasó por encima de los de casi todos los peleadores que estaban adelante de topuria entonces se ganaba esa oportunidad para que se enfrentara a alguien diferente y pues nada yo estoy aquí voy a dejar el vídeo si les gustó los invito a dejar un me gusta y suscribirse si quieren ver más contenido como este si no les gustó pícale el dislike no pasa nada les ha hablado el mac y nos vemos para la próxima y